¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Atreyu y aquí estamos en un nuevo super duelo y esta vez me ha retado al duelo el señor Cristian. Hola Cristian. Hola chavales. Ya, aquí estamos y el señor Cristian pues ha querido deserrer. Pues oye, pues vamos a darle a deserrer. Bueno, recordamos... Bueno, que muero. Recordamos que muero tranquilamente. No pasa nada. Recordamos a los televidentes, telespectadores, que esto es un duelo amistoso. Es solo para pasárselo bien. Entre, bueno, entre Atreyu, que soy yo, y suscriptores, ¿no? Para que tengan la posibilidad de salir en YouTube, ¿no? Que hace ilusión. Y muero otra vez, por hablar. El truco está en hacer hablar al otro para despistarlo. Está claro. Sigue, sigue hablando. Está claro, sí. Claro, claro, que yo tengo que explicar las cosiñas. Claro, ya, 0-3. Claro, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues voy a explicarlo rapidísimamente. El duelo es a 20 bajas. La última baja es a baja normal y corriente, ¿vale? Tiene que ser un duelo a Quixx. Y esta vez, por decisión del invitado, pues es con DSR. Pero puede ser a Ballista también. No hay ningún problema. Y bueno, antes de... La gente he visto que me... ¡Uf! Madre mía. Que me reta mucho al duelo y tal, pero hay gente que no conozco. Lo suyo es apoyar al canal de Atreyu para tener posibilidades de jugar, ¿no? El duelo. De tener números. Para que te toque. ¡Eh, Cristian! ¡Eh, Cristian! Estoy hablando, pero sin saber lo que digo mucho. Porque me estoy concentrando en hacer los Quixx, porque si no, me vas a meter una paliza que me voy a flipar. Sí, ya he visto el hitmarker. ¡Ya! ¡Ya he visto el hitmarker! No puede ser, hombre. Me vas a poner nervioso al señor Cristian. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me vas a poner nervioso porque si no... Cuéntame, Cristian, ¿cuándo viniste de Cuba? ¡Ay, ay! ¡Le he hecho pensar! ¡Le he hecho pensar! ¡Eso se ha notado! ¿Cuándo viniste de Cuba, señor Cristian? ¿Cuándo? Explícanoslo. 2008. ¿2008? ¿Y te ataste bien aquí o no? Bueno, al principio me costó, pero hoy es que sí. Bueno. La cosa ya va bien. Te he conocido a ti. En el fondo hay gente maja. Como en todos los lugares. Sí. Calla, calla. O sea, hay gente subnormal y gente maja. Eso en todas partes. En todas partes juecen habas, como se dice. No, no, no quiero morir. No, no. Me voy. No quiero morir. Me voy. A la escuadra. Oh, no. Se ha apuntado a los pies, pero mogollón. Dios mío, ayúdame. Dios no ayuda a matar. No, ¿dónde vienes tú? Oh. No. Me he quedado pillado. Oh, se queda atascado y no lo aprovecho. No, voy a morir. Voy a morir. No. Uf. Bien, 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 bien. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Con lo bien que había empezado, tío. Oh. Ahí. Ahí, ahí. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Hemos de decir que hemos practicado un par de veces y me ha metido unas palizas impresionantes, señor Cristian. Uy, sí. Dile la verdad. Soy un monstruo. Porque es un crack y yo aquí, pues mira, voy a hacer lo que pueda. Lo que pueda. Tío. Te he metido una colleja. Ahí se salió ahí. Uy. Pues casi. No. No. Uf. Qué buena adelantadita has hecho. Parece que este va bien. La última perdido y la penúltima también. No. No. No, Dios mío. Dios mío. Hitmarker. Estoy a todos los hitmarkers, ¿vale? O sea, me voy a abrir un supermercado porque todos son hitmarkers de mercado. Markers. ¿Qué digo? No sé ni lo que digo ya. Market es mercado, pues. Hitmarket. A ver, estamos. ¿Dónde estamos? Por aquí. ¡Oh! Toma. Un non-scoop de surprise. Madre mía. Lo he visto, lo he visto en la red. Vamos. Venga, estoy hablando mucho. Venga, habla, habla. Oye, calla. ¿Y cuál es tu canción favorita, Cristian? Cuéntanoslo. Mierda. Corre, cuéntanoslo. ¿Cuál es tu canción favorita? Porque me motiva, pues, Mamut, de Dimitri Vega. Supongo que lo has escuchado, ¿no? ¿Mamut? ¿Qué? Sí, se llama así. ¿Y cómo es? No, no te lo digo. No, un poco más o menos. Oh. Solo un poco más o menos. Es de Electro House. ¿Pero de qué? No. De Skrillex, ¿has dicho? Dimitri Vega. Un Ligate. Trinity Vega. Dimitri, Dimitri, Russo. Russo, Russo. Russo, ¿qué le gusta el busca? ¿Dónde estás a Trill? Venga, güey. Ay, bien, bien. Calla, calla. Ya tenía un poco de miedo. Vale, 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 vale. Hoy es el clásico, el clásico. Gana el Madrid, claramente. Bueno. Espero que no. Pero bueno. Nada, que la Liga está mañada, va a perder el Madrid, tío. De veras. La verdad es que no me gusta hablar de fútbol. Y menos cuando estoy echando un duelo. Que es más interesante este duelo que no el Barça-Madrid, hombre. Que gane el que se lo merece y punto. Vamos, vamos, sigue hablando de fútbol. Esto ha ido muy bien. Eh, te estabas ahí esperándome. Ya vale, ya vale. He dejado la repetición. Se ve, se ve. ¡No! ¡Madre mía! No me la creo esta, eh. Esta sí quiero. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos ahí a las puertas ya. No te vayas. Ayúdame, Dios mío. ¡No! Mira, mira, mira cómo te ayuda. Mira cómo te ayuda. Siempre que digo esto... ¡Bien! No puede ser. Vamos. A tres. A tres de la victoria. ¡Coño! ¿Vas a hacer ahí algo épico? No. ¡Uf! ¿Qué haces esto? Dios. No puede ser. ¿Por qué? ¡Hala! Viene por detrás, viene por delante. No, sigue ahí. Decide venir, decide venir. Decide venir, no me mata. Todo el rato me da la rodilla. ¡Ahí estás! Ahí estás. Va por el 19 a Treyu. Lo quiere buscar. Lo busca. Lo encontrará. No lo encuentra. Quiere subir las escaleras. Quiere hacer algo épico. No, consigue. Aquí está Treyu. Quiere subir 19. Quiere subir 19. No lo consigue. Madre mía, quiero algo épico. Cristian no lo consigue. Madre mía. No, al final no lo consigue el 14, Cristian. O sea, lleva a Treyu. A Treyu no se rinde. Quiere subir 19. Quiere subir 19. Le he visto, le he visto, le he visto, le he visto. Bebe agua. ¡Ah! Casi la cuchillo sin querer. ¡Uh! Bebe, bebe agua, Treyu. No. ¡Horse! ¡No! Consigue su 19, señora Treyu. Atención que está una sola baja de llevarse este duelo y ser el ganador de esta Champions League de este duelo. Duelo mortal entre Cristian y a Treyu. Vamos, atención, atención, que lo tiene aquí, lo tiene a la vista, lo tiene a la vista. No, lo ha perdido, lo ha perdido. Madre mía, ahora sí, sabe dónde está, sabe dónde está, le quiere hacer sufrir, quiere hacerle la envuelviente, quiere pillarle por detrás. Atención que quiere hacer algo épico, quiere hacer algo épico, quiere hacer algo épico, quiere hacer algo épico. No le deja, no le deja, señor Cristian. ¿Quiere hacer algo épico? ¡Y lo hizo! ¡Hizo algo épico! ¡Lo hizo! ¡Un wild man! ¡Vamoooos! Ha hecho algo épico, vamos a verlo, vamos a verlo. Quería algo épico y lo ha conseguido. Sí, sí, quería algo épico y lo ha conseguido. Mira, mira, mira. ¡Dios mío! ¡Fresca! ¡Olé! Pero qué... No puede ser. ¡Qué grande! ¡Qué bueno, me lo... Muy bueno. Ganado a la Treyu, pero un digno rival, señor Cristian. Muy, muy digno. Es muy bueno. Y bueno, lo he demostrado. Por lo menos no lo hemos pasado muy bien, que eso es lo que cuentan estos duelos. Así que tú, que estás viendo ahí este duelo... Eso es lo que importa. Y quieres participar en este duelo, me quieres retar, pues dímelo. Por Twitter, por Twitter, por Twitter. No por los comentarios de este vídeo, no. En Twitter, ¿vale? Me sigues en Twitter y me lo dices y hablas conmigo. Yo siempre contesto a todo el mundo. Vale, people. Pues nada, algo que añadir, Cristian. No, nada. Buen reto. Vale, pues... Me alegro. Eso es lo que cuenta. Pues nada, darle al like. Comentar. Suscribiros y... Y compartir. Compartir. Y más vale una sonrisa que una... Nuclear. Perfecto. Aprobado. De 10. A la people. Bye, bye. Si te quieres divertir, tú solo dale a like, tú solo dale a like y suscríbete. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.